Me hiciste lo que quisiste y después te fuiste lejos de mi Me hiciste cosas que nunca me han hecho en la vida pero fui feliz Si me entregué totalmente es porque te quiero, te espero mi amor Me enseñaste tantas cosas que al final de cuentas no hay como vos Te llevo en mi pensamiento, con gran ternura te nombro Desde que tú te alejaste vivo muy triste, me falta todo A veces salgo con alguien como queriendo pasar el tiempo Pero es inútil, no puedo, lo siento, no quiero, me faltan tus besos Miguel Quintana Barreiro Me hiciste lo que quisiste y después te fuiste lejos de mi Me hiciste cosas que nunca me han hecho en la vida pero fui feliz Si me entregué totalmente es porque te quiero, te espero mi amor Me enseñaste tantas cosas que al final de cuentas no hay como vos Te llevo en mi pensamiento, con gran ternura te nombro Desde que tú te alejaste, vivo muy triste, me falta todo A veces salgo con alguien como queriendo pasar el tiempo Pero es inútil, no puedo, lo siento, no quiero, me falta tu amor